y eso es todo familia hoy en la estación de la villa de la estación de los ferrocarriles de los ferrocarriles señores así es que vamos a ver el recorrido vamos ahorita ir hacia la vivita porque tenemos cosas que enseñarles y cosas que mostrarles así es que vámonos mira cómo hace durmienta que son los ferrocarriles bueno ahora que es un rastro no manches ahora no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos? Como todo? Pero aquí estamos ya... Gracias por ver el video Disfruten con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo soy yo... No, no... 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 si no, se basaron en la misma medida con rojo que tenemos en el texto, fotos sin flash si, si, fotos sin flash, ok, gracias, gracias que se sepa, o si, es viendo la flecha si, es viendo la flecha ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!